Cuatro meses al mismo precio, 1.500 productos Carrefour con la calidad de siempre. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el miércoles, arvejas secas remojadas en Alpa por 300 gramos a 399 pesos. Y hasta el 15 de agosto, Oblés Carrefour por 100 gramos a 599 pesos. Y pizza musarela congelada en Carrefour por 600 gramos con mi Carrefour a 3.490 pesos. Cuatro meses al mismo precio, 1.500 productos Carrefour con la calidad de siempre. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el miércoles, arvejas secas remojadas en Alpa por 300 gramos a 399 pesos. Y hasta el 15 de agosto, Oblés Carrefour por 100 gramos a 599 pesos. Y pizza musarela congelada en Carrefour por 600 gramos con mi Carrefour a 3.490 pesos. Cuatro meses al mismo precio, 1.500 productos Carrefour con la calidad de siempre.